Nosotros compramos la ambulancia con el aporte que nos dio la Municipalidad del Gobierno de San Carlos de 2 millones, que eso es un adelanto de la tasa por hectárea y que lo vamos pagando en cómodas cuotas como si fuera un préstamo, y un millón nos donó el Gobierno. En total, entre el carrozado y la compra de vehículos y demás, son como 5 millones. Claro, ¿con cuántos móviles cuentan ahora? Bueno, en cantidad de unidades, son ambulancias, son 4, que siempre tuvimos, son 2 camionetas de multifunción, transporte de personal, y una de ellas de vehículo 4x4, y después los camiones de incendio, tenemos 2 autobombas pesadas, una equipada para rescate e incendio, y otra más específicamente para incendio. Y el camión forestal, que es tipo UNIMO, que se ve siempre aquí en nuestro cuartel, y un camión IVECO-Cisterna, que es un camión de abastecimiento, y un camión de intervenciones especiales, que es una unidad que no cuenta con tanque de agua, pero tiene equipamiento para lo que es intervenciones especiales con materiales peligrosos. Ese es todo nuestro parque de unidades hoy en día. Fabián, el nuevo móvil, ¿con qué características cuenta que pueden llegar a ser diferentes a las demás? Bueno, el móvil 41, que es una ambulancia típica, igual, muy parecida, similar a las que ya tenemos, es un utilitario marca Citroën, modelo de jumper, con lo cual es muy similar a todas las otras marcas, tanto Ford como Renault, son similares, y el equipamiento en su interior es idéntico a las otras ambulancias, cuenta con todo el mismo equipamiento, nosotros le llamamos el carrozado, o sea, hemos trabajado desde hace muchos años ya con una empresa de Córdoba, Viña, que siempre nos hace los carrozados, y estamos conformes con eso, y bueno, los últimos años, las últimas unidades las hemos estado haciendo con esta empresa, toda la parte interior, bueno, en su interior cuenta con gaveteros, muebles, estantes, tubos de oxígeno, fijos, portátiles, un panel de oxigenoterapia, y bueno, y equipos varios, que son los equipos portátiles que nosotros usamos para nuestro trabajo. Acabamos de estar justamente en el acto donde fue bendecida, esto siempre se hace cuando llega un móvil nuevo, es una costumbre para el cuartel. Sí, siempre, todas las unidades siempre son bendecidas por el capellán del cuartel, que es el Padre Bota, pero bueno, en estas condiciones de pandemia, y con el frío y demás, lo llamamos al Padre Ariel, en esta ocasión.